Bueno, bueno, bueno El Partner Que hoy cobro, chavales Que madre mía las putas Madre mía A ver A ver Este mes como va la cosa Con el Partner Bueno, la verdad es que Yo creo que Está subiendo en la audiencia Vamos a ver por aquí Pero tío Pero esto que mierda, eh Pero, pero Pero tío, que mierda es esta Tío, Eustaquio ¿Qué tal, Orozca? Dime, dime, tío ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te ocurre, hermano? ¿Qué ha pasado, tío? Necesito tu ayuda, tío ¿Qué ha pasado? Que no me da, tío Este mes no me da, tío Es que no me da, tío No me da ¿Qué ha pasado? Buah, sí, 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 tío, sí Que me han dicho Que hay un tal adblock, tío Que no, que no te deja, tío Que no te deja Que te quita los anuncios, tío Que no te deja Mira, tío, me cago Es que me cago en todo, tío Es que me Mira, tío Desinstalate eso, ¿vale? Por favor El lado, lo que hay En tu esquina Allí arriba a la derecha, tío No te pases, ¿vale? Venga Ría, primo, como te lo explico El adblock es nuestro peor enemigo Ni que sí Y cuántas veces lo hemos soñado Y cuántos fajos hubiéramos ganado Si de verdad tú el adblock hubieras desinstalado No es que yo me pade Pero si te tuviera adelante Te enseñaría karate Aparte del un polo Para mí es arte Así que no hagas travesuras No seas egoísta Que un anuncio no te joderá la vista El adblock es ilegal Así que ten cuidado O te haré beber de un orinar La vida es dura No sé Pero más duro es saber Que te roban sin cordura Qué cabrones, tío Contrataré sicarios ¿Cuántos? A todos los que pueda Solo para acabar con esta injusticia traicionera Me parece genial, tío A mí también Y esta vez lo digo en serio Cara a cara Desinstalar adblock paleto ¿Y si no? ¿Escuchas eso? ¿El qué? Es tu reloj Cierto Os oye a muerte y es mi dinero Ajá ¿Acaso queréis que os metan un agujero? No, por favor Entonces no utilices esa mierda traicionero Pero a ver, tío Yo lo único que quería comentarte Es que me parece mal Porque son libres, ¿no? De hacer lo que quieran Vamos a ser lo que creo Libres Claro que sí De robarme el dinero Con cada visita Y sabes que al final Explotaré cual palomita Ten cuidado, tío Cuidado tened vosotros Estoy hasta los huevos Tenéis mucha cara Y además No sois pocos Puto amo Y piénsatelo bien La próxima vez No querrás acabar Con una invalidez Vale, tío Dicho esto me voy a cagar Que estoy harto de verlo robar Así que aquí me despido, cabrones Espero que tengáis un buen día Amores Be happy Be happy Chau Gracias.